Mientras atravesaban el bosque, un presentimiento inundó... Ay, ay, ay... No estaban solos. ¿Algo los había seguido desde el reino de los Trasgos? ¿O era tal vez otra amenaza, incluso más peligrosa? Eso no fue lo mismo que me dijeron recién, Juan. Que en mi compañía no tenía lugar. Nunca estuve tan equivocado en toda mi vida. Eso es lo que creo que es. Erebor. Erebor. Pienso que lo peor ha pasado ya. Tira, tira, tira. Uy. Joder. Lo peor, ¿eh? Porque te paso por hablar. Joder, macho. Cada vez que hablan, man, queda la zorra. Cada vez que hablan, queda la caga. No puedes hablar. Uy. Tin, tin, tin. Doce meses antes. ¿Cómo lo hago? Porque doce meses antes. ¿Puedo acompañarte? No es casual esta plática, ¿o sí? Gandalf. No, no lo es. ¿Se habían reunido dos emesiantes? La montaña solitaria me preocupa, Thorin. Thorin. El dragón lleva ahí demasiado tiempo. Tarde o temprano, mentes oscuras voltearán hacia Erebor. Recupera tu hogar perdido. Reúna a las tropas de enanos. La piedra del arca. Eso es lo único que los unirá. Ese de allá. Se tiene un fresco apoyo para reclamarla. Esa joya está a medio mundo de aquí. Sepulcada bajo los pies de un peligroso dragón. Por eso un saqueador es imperante. Está enocubrando a Bolsero. Frodo Bolsero. Frodo Bolsero. Dildo. O sea, Bilbo. Dildo Bolsero. Tira, tira. Esto no es parte de la misión todavía. Señores, avancen. Tirando, 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 tirando. Continuando su viaje, un presentimiento invadió a la compañía de que eran observados. Y que esta vez no era Azor ni su ejército de Wargos. Buscando refugio para la noche, Gandalf y la compañía llegaron a un lugar seguro, no muy lejano. Sin embargo, los residentes de este lugar no eran muy amigables. Joder. Grifo. ¡Suscríbete al canal! ¿Los huargos percibieron tu olor? Aún no. Hay otro problema. Hay una casa, no muy lejos de aquí, donde tal vez nos den refugio. ¿De quién es la casa? ¿Amigo o enemigo? Ninguno. ¿Nos apoyará o nos matará? ¿Qué opción tenemos? ¡Ninguna! ¡Ay, no queda de otra! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, tira, 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 tira! Nos pilla Viene Tira, 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 entra, 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 entra ¿Vale alguien puede ayudar, no? ¿Qué ha sido? ¡Abeja de mierda! ¡Abeja de mierda! ¡Abeja de mierda! ¡Abeja de mierda me robó la llave! ¡Abeja de mierda! ¡Interesante porque aquí se guarda! ¡Tira! ¡Abeja de mierda! ¡Abeja de mierda! Sabemos juntar todas... No le puedo hacer nada a la abeja... ¿Se haría juntar todas las moneditas? Esta tampoco para juntar todo Aquí todavía se pueden hacer más cosas ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve la llave! Tira, 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 tira ¡Tira, tira, tira, tira! Joder, qué pesado la abeja de mierda ¿Cómo se supone que lleva ahí arriba? Joder ¿Y allá? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Zanahoria Un pan Un par de pescados Un par de pescados Un par de pescados Un par de pescados Bien. No, 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 que me caigo. Bien. La llave, la llave. No te caiga ahí, no te caiga ahí. Macho, por fin. Tira. Corran, 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 corran. No, 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 no. ¿Qué es esa cosa? Es nuestro anfitrión. Su nombre es Beor. Y es un cambia pieles. Ya se va. Duerman un poco todos. Aquí están a salvo esta noche ¡Ay, ay, ay! ¡Puta, Bilbo! Con la cara de Diabólico que miró Ahí está, mira, mira, el cambio de piel ¡Chuta, y eso era! Es más corto de lo que pensaba Bueno Tiquitiplicitiquitiquitiquitiqui ¡Tiquiti! Vamos, 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 perfecto Un miniquill 2 Muy buena Bien, eso lo asaltamos Y terminaba el capítulo